Hola a todos chavales, aquí me voy comentando. Y bueno, vamos a empezar uno más aquí, con el Technic Pack, que bueno, yo creo que puede estar bien, porque ya he terminado, por así decirlo, el cursillo verano que tenía, por culpa de que he suspendido mates, y bueno, pues ya tengo tiempo a grabar, hoy mismo has puesto que grabaré hasta dos vídeos, y un tercero puede que suba el canal del Río Actín, o sea que, bien. Y bueno, estoy contento porque ya tengo todo esto libre, el único problema es que, a ver, me voy de vacaciones ya el 1 de Agosto, y hasta el 15 no vuelvo, seguramente tengáis vídeos, aunque cortos, pero bueno, sean reviews de mods, vamos a seguir explicando lo que tiene la web.3 y otras cosas, pero no os esperéis vídeos largos como el que estoy grabando ahora. Vale, estoy usando un nuevo programa, ya que el Tantasia se me han grabado, se me han equipado las reproducciones totales que he podido grabar, y vale dinero luego comprar, vale bastante, vale 80 euros. O sea que, ahora estoy grabando con un programa llamado Debut Profesional, que es este, que bueno, a mí me gusta bastante, y lo primero, no tienes que esperar que se renderice el vídeo, directamente se va renderizando mientras que lo grabamos, o sea, es genial, tardará muchísimo tiempo. Y a mí me ha gustado, no sé, os dejaré el link por ahí por donde descarga, y bueno, ya pondré en la descripción de mi canal los programas que uso para editar los vídeos y grabarlos, etc. Pero, bueno, ya pondré en la descripción de mi canal los programas que oven para editar los programas, y bueno, no, 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 ya no, no, ya no, no, ya no, no, ya 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 no. Aquí voy a poner modo... Ok, opciones... Recipo... 1, 2, 3, 4, 5... Es que... Hablando con vosotros, lo que me sobre de comida lo... me quedo para tu menú. Ahí. Ay, con el mío. Bueno, ahora mismo empezamos. Mira, ese es el Zonka. El favorito. Afuera... Y ahora. Ay, madre. A ver, ahí... Y ya. Y bueno, pues vamos a empezar con la serie. Sí, vamos a empezar con la serie. Que... Una puida serpiente. Voy a matar. Que me pica. Que me pica. Ah, mira, vamos. Bien veninado el labrón. El miro. El miro. El miro. ¿Qué es esto? Huevos de serpiente. Huevos de serpiente. Usted, vosotros nos quedaremos en una granja de serpientes. En un futuro. Que seguramente se ha temprano porque a mi me encantan. El mod de el mod criatus. O sea que... Genial. A ver, no. He aparecido en unas islas. Y... Creo que no sé. Eso es un... Problemilla parcela. Varios mods. Voy a poner mi... El mapa. Sí. Va a ser un problema grande. Creo que todo es para que te voy a enseñar. Es porque... Es único maldito algo bonito. Esto. Mira, pues así es más hardcore esta serie. Hardcore Tecnico. Se va a llamar la serie. O algo así. No sé. Eh... Bueno. Tenemos ahí. Petróleo que nos servía para costarse. De la industria. Bueno. Petróleo. Petróleo. Sí. Y... Manta rayas por ahí que te han pescado. Medusas que también está ahí. Bueno. Estamos seguidos. Aquí el cañón frúcar. Y... Que sin marcar el amacotado. Pero bueno. Puede que la ponga... Para que os pongáis en este mapa. Si queréis. Pero está un calma. Mira. Eso de sombra. Está unido por ahí. Puedo hacer un puente. No sé. Casi ahí. Pero bueno. Vamos a ir a poco aquí. Pero no me la he pedido ninguna. Oye. Si no caen. Me cojo. No quiero que pase lo mismo que pasó en Antran. Si se lo probamos. Que... Fail de miedo. Eh... Vale. Que vamos a empezar. No sé nada. Me he sedicado. No me he sedicado. No me he sedicado. Paritos. Y... Yo creo que vamos a estar los mensajes ahí en la que tiene un aliento. Ajjjjj. ¡Joder! Estoy un poco dormido porque me acabo de despertar No esperé mucho Voy a armar Me voy a paliar por un palo Que no me hagas Me voy a hacer una granja de serpientes Si Si Has paliado una serpiente como hostia Es una serpiente marina Como huye Como huye Voy a atacarme Es una cabruna Yo la quiero matar Este me he agarrado Puedo volver a entrar Mmm De un más Lo que me hago Ay Me apanean de serpientes Las mantarrayas te envenenan Pero tengo miedo Y bien Me voy a caer del agua Y la mantarraya también Mira aquí tenemos una Mira que va aquí la casa Mierno Anda Pues Me parece bien Me parece A ver Palitroques Mierno Palo de Un pico de madera Tengo que hierro de hierro Es bien Que bien Un pico un poco Me sale de otro lado Tío Que bien Está bien pensado eso Y pienso con dedicación Voy a empezar Voy a grabar videoblogs Con El Riva Team Y amigos míos Que bueno Van a estar graciosos Porque Van a ser Farbúr Y cosas de estas O sea Que No me van a gustar Esto es Esto es Aironore Bien Vamos a tenerlo en la casa Por aquí Que tiene buena punta Este lugar Bueno pues Ya Voy a grabar Y con este programa Todavía no sé Como se para el video O sea que Mira más ahí O sea que No podemos Tener que trabajar Como la casa O la de Fuera de cámara Y ya está Porque si no Madre mía Bueno En esta isla Yo me porro Yo de hierro Que nos va a seguir Muchísimo Para hacer Todas las cosas Que la industria Que da Mira Podemos hacer paredes Y eso Vengo a porras Mira Está bastante chido La industria Que la industria Me iba a regar Cintivo Un poquito Como en un oya Que hay una semilla Me muere A ver Espera Espera Joder No me voy a dejar Están dos paseitos A dos por tres Para llegar De una y a otra Pero bueno Ah y Otra serpiente Hostia es que me gusta Que aparezcan tantas serpientes Pero esta por doy en vez de atacarme Yo creo que me mata aquí Si no nos molan Si no No me van a hablar De ti Aproximado De un vuelvo Estés No voy a evitar Que se me Que coja Me hace eso No sé Pero Mira Me vas a abrir Si dos abrigos Estamos andando a Por la madera natural Y hay petróleo Y un poco de De mierda Vamos a intentar Los abrigos Un y Dos Y vamos a ir A buscar comida Nos vamos a tratar Mantarreros Esas no esas sonas Venidosas Vale Le voy a picar la cabeza Ya Que no me piquen Por dios No hay algo aquí En medio Hay otra Mira Hola Hola El mío no me dio nada A ver Joder Joder tío Están mazos guapas Echan a las esquinas Espero que me hayan pescado Por eso No voy a estar muerto En este sitio Dependente de empezar La cantidad No No Tío Me hayan pescado No han pescado Un pez No Que no Han pescado Joder Que Bueno Físicamente no es un pez Es un Es de agua Mía Estuvio No es Tío Tienes que quedar Pesito Estuvio No sé Tienes que Llegarás Hace Noche No hay Omejita Meja de cartón Me hace Un agujo de trabajo Ah bueno Ayer Que a viernes Sacón ya La 1.3 Que está patente bien No tengo antorches Joder Qué tristeza El joder Osta Ay madre mía Pero bueno En mi caso Me gusta Es de tierra A ver Joder Que no fue bien Vamos a empezarnos a cacernos Cosas de los mods Que Que pueda También una cosa No 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 está Es que si no sería El pene El vula Retribular Unos capteados Y De fundido A ver Joder Che A ver Pensando Qué cojones Así Una O O Si Se quedan así Y así No Así O No Como se hacía la voz La voy a mirar aquí con el name Que la verdad es que esté bastante bien Que el Technic Pack Que no hay instalado No sé cómo se llama O sea Que no hay vez O sea Que no hay O sea Vamos a buscarlo Es Es Mag Google ¿Cómo se hace? Ah Interesante Mag Pues sería así Y Así Así Vale He visto Vale Lo que he visto Tengo un cuchillo arrojadizo ¿Qué tío? Tengo un cuchillo arrojadizo Mmm Voy a hacer otro por si acaso Porque Sé que lo voy a perder Je Con lo obligante que soy yo Y tenemos un adot Un pico No sé Esto es mucho Esto es un robo Tengo que más cosas Me pueden decir Mira Y Estas son Cosas de Zafiro Y estas cosas Esto Todo como sabía Sobre un con Ya No Al margen de la espada Yo joder Me caracteriza muchísimo El meu criatum Veo aquí un poco los sujetos O Cés Todas las mierdas Estas Ya por tiempo No Ya Pero Por todo modo No sé ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? vamos a hacer más de esto 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 es un martillo esto es como para el millón mientras que andas los dados son estos que se ven con tus las los cuchillos cuántas esto también necesitaría y 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